¡Hola de nuevo Amperillos! Aquí os traigo un nuevo Fortnite. Este va a ser el último vídeo del año y vamos a ver el fin de año en Fortnite porque desde las 11 de la mañana lo están haciendo, o 11 de la mañana en España obviamente, ya que en Australia, si no me equivoco, ya están en el 2022, así que vamos a entrar en la partida porque lo podemos ver cada hora. Bueno, según esta página, desde las 11 de la mañana hasta la 1 del 1 de enero, cada hora en punto, aparecerá todo esto. Vamos a ver si es verdad, quedan unos minutos únicamente. Supuestamente la gente se ve obligada a bailar ya que te da inmunidad. Vamos, 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 y es como en el centro de la isla. Ahora lo vamos a ver más exactamente. Vamos a ver... ¡Oh! Mirad, mirad, sí que es verdad. Sale esa bola. ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Chanchan! ¡Woo! ¡Qué épico aquí está yendo! Vale, son oficialmente en punto. Y mirad lo que sale allí en el centro. 2022, es la primera vez que veo esto en Fortnite. Bueno, os preguntaréis también por qué llevo esta skin y tenéis el vídeo en el canal, el vídeo anterior. Y es que estoy sorteando esta skin. Bueno, el cómic, supuestamente, si bailamos, tenemos inmunidad. Dura muy poquito, ha durado muy poquito esto. Va a ser un vídeo muy cortito. Pero voy a probar eso, ¿vale? Supuestamente si estamos bailando, o sea, haciendo cualquier gesto, tenemos inmunidad. Está hecho para que la gente no se vaya matando mientras está el evento ahí activo. Pero vamos a comprobarlo, porque esto sería muy curioso. Bueno, os digo que tenemos dos sorteos activos por el especial Navidad fin de año y Año Nuevo. Y uno es de un pase de batalla. Y el otro es del cómic físico, el de Fortnite con la fundación y con Batman. Que tiene la skin esta del Batman que ríe con su accesorio mochilero. Y también tiene una pantalla de carga. Bueno, pues no ha funcionado realmente. Lo he leído en varios sitios que teníamos inmunidad mientras estaba el evento. Pero no es durante la partida. O sea, eso que decían en algunas páginas de... ¿Podréis ganar la partida si estáis bailando? Tal y cual. No. Seguramente funcionará los 30 segundos que dura el evento. 30 segundos, un minuto como mucho. Y ya está. Luego el resto de la partida... Así que bueno, os recuerdo que tenéis dos sorteos activos. Uno es hasta el 6 de enero, el otro es hasta el 7 de enero. Espero que os haya gustado. Por lo menos que quede registrado un evento de fin de año. Que no sabían ni siquiera que lo hacían. Es bastante corto. Bueno, pues es lo que hay. Así que nada, ya sabéis que por la caída nos darán algo la semana que viene, se supone. Y espero que os haya gustado. Os deseo un buen fin de año y año nuevo. Y nada, vampirillos. Este ya es el último vídeo del año. Os agradezco que sigáis ahí a mi lado. Y por eso tenéis los sorteos. Los sorteos siempre son para compensar a los vampirillos que están ahí un día tras otro. Así que nos vemos el año que viene. Un beso. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós. Un beso. Un beso. Segu pous.